En otro grano, renazco. En otro grano, renazco. Arramba, cortame el día de hoy. En la rumba, rarri, rarraba, como escurrimos a tres. Arramba, cortame el día de hoy. Arramba, cortame el día de hoy. We're working our way back into the limelight. Arramba, cortame el día de hoy. 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 Okay, is that the end of the song? Do the big ending. How does it end? Prana! Yay! ¡Suscríbete!